Aquí los desfiles Esta canción va pa'l Raúl Será porque esta vez ni siquiera me he sorprendido al despertar y ver la realidad Será porque tal vez ya estoy acostumbrado, por desgracia ya no me sorprende nada Los años van pasando y te haces mayor y ya te preguntas qué es lo que he vivido No ha sido diferente, toda la vida igual, mientras se va escapando lo que más querías Ya no recuerdas de aquellos días, ya ni siquiera te intentas acordar Buscar recuerdos en tu cabeza y no logras comprender ¿En qué momento perdiste el camino? ¿Dónde están aquellos amigos? Pasa el tiempo y vas olvidándote, ¿dónde te hizo mal? La vida me coge, me he venido a teñor Y pasa por tu lado, me van a ir a pensar ¿Dónde está lo que has vivido? Ese tiempo se jugó ¿Dónde está lo que ha vivido? Ese tiempo se jugó Y pasa por tu lado, me va a ir a pensar Y pasa por tu lado, me va a ir a pensar ¿Dónde está lo que ha vivido? Ese tiempo se jugó Hace rato aquellas fotos no quieres olvidar Los buenos momentos que quedaron atrás Otros pensamientos recorren tu cabeza Hay que disfrutar lo que queda por vivir La vida recoge mi prevenida atención Y pasa por tu lado sin para qué pensar ¿Dónde está lo que has vivido? Este tiempo es el humor ¿Qué será lo que aún te queda por vivir? ¡Gol!